Esta es la realidad de vivir en los Estados Unidos. Vivir en los Estados Unidos no significa riqueza, no significa que porque tienes mucho dinero, significa que uno está aquí luchando por los sueños, luchando por nuestras familias que están aquí en los Estados Unidos, están en México, luchar por ellos y sacarlos adelante. Puedes pensar lo que quieras, estás en todo tu derecho. Hay mucha gente que nos critiquen, pero gracias por criticarnos. Palazzo era hijo de Ruri. No hiciera, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. Trabajar vamos a ver con la hierba no se trompan no aguante ni una viña vamos a ver con la hierba 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 vamos a ver... 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 vamos a ver...